Como parte de las actividades por el 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, el Centro Cultural Jaime Torres Bodet presenta la puesta en escena Trainspotting, La vida en el abismo de Edwin Welch, bajo la dirección del cineasta mexicano Gabriel Retes. Momentos antes de iniciar la obra teatral, Retes invitó al público a emocionarse, a reír y establecer una comunicación con los actores para envolverse en la magia. El lenguaje desenfadado, honesto y lleno de humor negro caracteriza la obra, que aborda la vida de Alicia, Marco, Tony y Franco, quienes se enfrentan a diversas problemáticas debido al consumo y adicción a las drogas. Trainspotting, La vida en el abismo, podrá verse del 15 al 18 de marzo en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.